Voy a dejar en el uso de la palabra al compañero secretario de organización del hermano sindicato minero, Hermenegildo Encinas. Adelante por favor, camarada. ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! Compañeros, a nombre de nuestro compañero licenciado Napoleón Gómez Sada y el compañero secretario general de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, les damos nuestra solidaridad y el apoyo al 100%. Compañeros, nosotros a casi ya tres años de nuestra huelga, que estallamos el día 30 de julio de 1998, seguimos en pie de lucha, impidiendo la restitución del señor secretario del Trabajo, Javier Lozano. ¡Fuera! 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 También aprovechamos esta tribuna, compañeros, para informarles que en Cananea Sonora el día de ayer se celebró una asamblea general de sindicatos del Estado, donde se tomaron varios acuerdos en apoyo al ESME y a los compañeros presos, hermanos nuestros, y a ustedes. Compañeros, les queremos informar que las carreteras de Cananea están cerradas junto con la Junta de Conciliación y Amistraje, hasta no tener una respuesta favorable. ¡Fuera! 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 Compañeros, es una vergüenza que en la cuna de la revolución cananea que en 1906 estallada por condiciones de trabajo más dignas, pidiendo en aquel entonces ocho pesos y cinco centavos a más de cien años el día de hoy, el gobierno calderonista siga golpeteando a los trabajadores de todo el país, mineros, electricistas, campesinos. Compañeros, compañeros, unémonos a la lucha y a la futura huelga nacional, que creo yo que no debe faltar mucho, para lograr nuestros objetivos y lograr que este presidente y todo su gabinete se haga de México. ¡Fuera! 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 ¡F ¡Ese apoyo sí se ve! 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 A los compañeros de la huelga política nacional, reciban un saludo solidario. Su lucha es nuestra lucha. En la ciudad de Querétaro instalamos un plantón en el carril Senea y ahí seguimos. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva el Sindicato Mexicano de la Iglesia!